Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alabios, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos inicio a este tercer día de nuestro sitio de Jerico. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento. Vamos en un momento de silencio a presentar las intenciones que llevamos en nuestro corazón y aquellas que hemos anotado para presentarlas a nuestro Señor. Ofrecimiento. Padre celestial, yo, unido a todos los que participamos en este sitio de Jerico, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación, nuestro ángel custodio y de todos tus ángeles y santos. Te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi nación. Acto de contrición y petición de perdón. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Respondemos hasta el final de esta lista. Perdón, Señor, perdón. Dios todopoderoso y misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó y por los de mi nación. Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo. Por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado ni cumplir con nuestro deber de Estado. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por paganizar las fiestas cristianas y por celebrar fiestas paganas como el Halloween. Por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos ayudado al necesitado ni a tu iglesia. Por las veces que hemos permitido injusticias, hemos sido soberbios, guardado rencores, usado palabras ofensivas y permitido momentos de violencia. Por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la fe, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar. Por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos y con otras personas, animales o cosas. Por las veces que hemos robado y codiciado bienes ajenos, mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio. Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por las veces que renegamos de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como malo, lo confesemos y reparemos en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Todos por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no le ofendamos más. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos, Palabra de Dios, Profesión de fe con el credo de los apóstoles, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Contemplamos en este día los misterios gozos gloriosos, en el primer misterio, contemplamos la resurrección de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te sale María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Virgen Santísima, madre de Jesucristo y madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Oración a la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María, reina y madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación, en reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo a tu inmaculado corazón y al sagrado corazón de Jesús por la conversión y salvación de las almas, la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oraciones de reparación dadas en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra y en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por vuestro amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Oración a San José del Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege providentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo, amén. Oraciones de protección Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano izquierda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó en el segundo misterio contemplamos la ascensión de Jesús al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén oración a la preciosa sangre de Jesucristo Santísima Trinidad por intercesión del inmaculado corazón de María te suplico que a mi familia a los que estamos rezando este sitio de Jericó y a todos tus hijos de esta nación nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de todo mal selles nuestro corazón para que no entre nada contrario a ti selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición selles nuestras manos para que trabajen en tu obra y en beneficio de los demás selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada selles nuestro presente para hacer todo por ti en ti contigo y para ti selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos selles todo nuestro ser consciente subconsciente biológico psicológico y espiritual para que estemos siempre dirigidos hacia ti amén preciosa sangre de Cristo preciosa sangre de Cristo preciosa sangre de Cristo oraciones de renuncia santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro señor Jesucristo la llaga de su pie derecho te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia por mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó en el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén nos ponemos de pie para hacer la renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe en tu divina voluntad Señor Jesús en tu santo nombre por tus santísimas llagas y resurrección por intercesión de la Virgen María de San José y de San Miguel Arcángel mi ángel custodio y todos los ángeles y santos de Dios hoy en el eterno presente de nuestro Señor Señor Jesucristo Rey y Señor mío sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios renuncio y rechazo en mí diga su nombre completo en mis hijos en mis hijos nombrelos y los tiene en mi esposo o esposa y en mi linaje diga sus apellidos y te suplico que canceles anules arrojes rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración que el maligno por medio de nuestros superiores gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios Todopoderoso y pido humildemente que mi familia yo y todos tus hijos de esta nación seamos sellados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona y que el mal no avance sino que sea echado fuera de nuestra nación Amén Acto de renuncia personal Santísima Trinidad por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas no agradecerte renegar contra tu ley y contra tu voluntad y no darte el lugar que mereces denuncio renuncio y rechazo a Satanás sus pompas artimañas y sus seducciones sus mentiras y promesas y todo acto contra Dios Todopoderoso contra la Sagrada Eucaristía la Palabra de Dios la Virgen María y contra los ángeles y los santos la Iglesia Católica y su jerarquía renuncio y rechazo todo ataque contra la vida desde su concepción contra el matrimonio y la familia contra la pureza y la dignidad de la persona humana los pecados capitales de soberbia avaricia envidia ira lujuria gula y pereza renuncio y rechazo todo tipo de idolatría toda influencia negativa heredada de mis antepasados y toda celebración pagana todo sacrificio ritual o consagración maligna todo tipo de encantamiento astrología hechicería brujería magia y ocultismo toda superstición todo tipo de espiritismo adivinación y consulta de muertos el vampirismo tatuajes especialmente esotéricos o satánicos toda expresión y asociación anticristiana como la masonería renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era su espiritualidad de autoiluminación puramente humana y sus relaciones ocultas con energías o entidades ajenas a Dios todo culto a ángeles fuera de los mencionados en la Biblia toda medicina alternativa relacionada con energías invocaciones control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente renuncio y rechazo toda práctica contraria a mi fe católica o que la contamine y que aún sin darme cuenta haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada te ruego ayúdanos y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente Santísima Virgen María Santísima Virgen María Santísima Virgen María Santísima Virgen María Oración de desagravio Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia por mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó en el cuarto misterio contemplamos la asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén Señor Jesús siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado por los que te ofenden y por los que te han dejado solo en los sagrarios y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares nosotros con estas oraciones queremos desagraviarte y decirte que creemos en ti por los que no creen que te adoramos por los que no te adoran que esperamos en ti por los que perdieron la esperanza en ti que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por los que no te aman por tu gran misericordia lávanos con tu gracia perdónanos y viviremos en ti está puesta nuestra confianza te suplico que transformes el corazón de mi familia el mío y el de toda mi nación para que nos volvamos a ti y seas el centro de nuestra vida permite que nuestra madre celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe y ayudemos a la salvación de las almas amén Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón oración para que Dios nos libre de todo mal santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su costado te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó en el quinto misterio contemplamos la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tú hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra salva nuestra patria y conserva nuestra fe oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oh Señor tú eres grande tú eres Dios tú eres Padre en el santo nombre de Jesús por su pasión muerte y resurrección por la intercesión de la Virgen María San José San Miguel Arcángel todos los ángeles y los santos te ruego que mi familia mi nación y yo seamos librados del maligno y de todas sus huestes del odio el rencor la fornicación y la envidia nosotros te rogamos líbranos oh Señor del temor la angustia la tristeza y las obsesiones nosotros te rogamos líbranos oh Señor de los celos la rabia y deseos de muerte nosotros te rogamos líbranos oh Señor del aborto la eutanasia eugenesia y el transhumanismo nosotros te rogamos líbranos oh Señor del mal uso de la sexualidad de la ideología de género de las drogas y de no respetar la dignidad humana nosotros te rogamos líbranos oh Señor de la división de la familia y de toda mala amistad nosotros te rogamos líbranos oh Señor de toda insidia del maligno de toda forma de maleficio de hechizo de brujería y de cualquier mal oculto nosotros te rogamos líbranos oh Señor oh Señor Jesucristo que dijiste la paz os dejo mi paz os doy concédenos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz amén del maligno enemigo líbranos Señor Jesús del maligno enemigo líbranos Señor Jesús del maligno enemigo líbranos Señor Jesús oraciones de alabanza Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te sale María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa del pecado original gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amados los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos siguiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las milas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén himno al Espíritu Santo ven Espíritu Creador visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste tú a quien llamamos Paráclito don de Dios Altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú dedo de la diestra del Padre tú fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu consolador por los siglos de los siglos amén envía tu Espíritu y todo será creado envía tu Espíritu y todo será creado envía tu Espíritu y todo será creado oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor oración al Espíritu Santo envía Señor tu Santo Espíritu a mí a mi familia y a toda mi nación Espíritu Santo ven y toma posesión de nosotros inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos toma posesión de nuestra mente para que nuestros pensamientos sean acordes a ti toma posesión de nuestros sentimientos para que amemos para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta con el amor del corazón de Jesús toma posesión de nuestros cuerpos para gozar de salud y virtud toma posesión de nuestra familia para que unidos demos testimonio de ti toma posesión de nuestro tiempo para que nos rinda y no lo malgastemos toma posesión de nuestro trabajo para realizarlo según tu voluntad toma posesión de nuestro apostolado para llevar a las almas a ti toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti toma posesión de nuestros bienes para que te sirvan a ti toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para reflejarte a ti Espíritu Santo fuente de luz Espíritu Santo fuente de luz Espíritu Santo fuente de luz Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Ruega por nosotros, Virgen fiel, Ruega por nosotros, Espejo de justicia, Ruega por nosotros, Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por nosotros, Vaso digno de honor, Ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, Ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Oración Tedeum. Oración Tedeum. Para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe. No me veré defraudado para siempre. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las súplicas que te vivimos de nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este momento, vamos a suplicarle a nuestro Señor que derrumbe todas las murallas que impiden que sus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Un momento de silencio, le pedimos por todas estas intenciones que hemos presentado. Oraciones finales de cada día. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por las gracias obtenidas. Te pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros. Agradecemos a la Virgen Santísima, a San José, a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al Ángel Protector de nuestra Nación, a nuestro Ángel Custodio y a todos los Ángeles y Santos por interceder por nosotros durante esta oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Oramos por el Santo Padre y sus intenciones para ganar las indulgencias en estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos disponemos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les diste a comer el pan del cielo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el santo nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador, bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendita sea su preciosísima sangre, bendita sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea Santa José, su casticismo esposo, bendita sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Sagrado Corazón de Jesús Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Sagrado Corazón de Jesús Virgen Santísima, Madre Nuestra Sagrado Corazón de Jesús Virgen Santísima, Madre Nuestra Amo siempre a ti Yo te amo Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.